Bueno, son a las 2 de la mañana, mucha nadie ni la sé que le pasó, le agarró un fuerte dolor de estómago, pues no se sabe qué es, lo vamos a llevar de emergencia, digo yo. Ah, sí, me queda de emergencia porque, a ver, es que se dio un examen. De repente le agarró el dolor de estómago, ojalá que no va a hacer péndice, va algo así, porque uno no sabe, de repente la enfermedad no avisa cuando cae, pues no. La verdad es que no sé, vamos a sacar lo mejor, vamos a decir a Maynus que nos maneje el carro para irnos, porque... ¿Se puede esperar? Si no, lo vamos a parar entre los dos, pero vamos a... ¿Se puede decirle a Maynus? Díganle a Maynus que nos haga favor de llevarlo, porque Willer acaba de llegar y está desverdad. Pues la verdad que ellos también están trabajando hoy de noche, entonces nosotros vamos a ir a hacer un examen, pues... Ahorita, hoy día, domingo, ni doctor no hay, tal vez, pero nos revisan la enfermera para ver qué tiene y luego, pues... Nos dejan la cita para... en el día, pero... Vamos a llevarlo, porque la verdad que no aguanta el dolor, porque están demasiado fuertes que tienen, entonces... ¿En qué lado te duele, Maynus? ¿En qué lado? Ahí. Bueno, que está pegando la enfermedad ahorita de un rector Gijón, puede ser que sea eso, ¿no? Uno no sabe, pues, te vamos a llevar ahorita para que te chequeen y... Y luego, pues, a ver, según lo que nos digan, pues, te puedes quedar internado o no, o... O te traemos otro día, vamos a estar llevando, pero... Te vamos a chequear mejor qué es lo que tenés, porque... Yo miro que es demasiado está doliendo, vamos a salir de hecho de emergencia, entonces... Bueno, venimos ya, Maynus viene manejando, la verdad que... Venimos de temprano a madrugada, Maynus viene con el dolor todavía, ahora no se le pasa... Los dueleadores también que vienen acompañándonos aquí... Venimos aquí, pues, la verdad que no sabemos qué es lo que tiene ella, pues... Pues, espero que no vaya a hacer el apéndice u otro problema más, y... Esa es una cosa algo leve, ¿no? Pero... La verdad que no sabemos qué tiene, entonces... Como le digo, son las 2 de la mañana, pues... Maynus aquí, pues, viene manejando, este... Que... Eh... Willer nos dio el carro de emergencia también, que son los carros ahí de... De él, tipo... Y como él... Estaba algo desvelado de un día antes, entonces no pudo venir... Él... Como ahí está Maynus, la mano también ahí viene con nosotros, pues, entonces... Él se vino ahí está manejando, pero... Ya casi vamos a ir llegando, y luego, pues, para chequearlo a ver qué... Por qué tiene ese malestar, si... Ojalá que no vaya a hacer el apéndice, o algo así, porque... Porque en las emergencias, todos... Las personas corren arriba de un apéndice, que... Pues, que está mal... Como lo pueden ver... Sí, a ver qué le van a decir, entonces... Ya casi vamos a ir llegando, ya... Sí, falta poco ya... Para llegar al sanatorio... Cinco minutos, macho... No sé si lo llevamos a San José, o a... O al otro sanatorio que... Que está ahí también, en... No sé cómo se llama el hotel, se me olvidó... Pero son dos... San Rafael... Y yo creo que más conocido como el... San José... Un poquito más cerca también... Entonces, ahí vamos a tratar de manejar... De ir... Porque se vienen quejando con el dolor... Todavía, pero ya... Por el medio del día, vamos a llegar... Rápido... Para chequearlo a ver qué... Qué es lo que tiene, pues... Eh... Si no, pues, nos van a dejar la cita para... Ya... En el día... Llegamos... La verdad que... Venimos a... A San Rafael... Porque la verdad que... Eh... Queremos ver que... Que lo que tiene... Que... No sólo que el agua viene... Más que... La verdad... Duata... Desesperando que nos abran la puerta... Sende que... Oí se nos contestaron... Si... No, no. Tal vez es alguna bacteria. Vamos a ver si no va a ser de este, ¿cómo se llama? No, de la bacta. De la... ...pidgura bacta, ¿cómo se llama? No, no. Que si le pasó a la media de la cabeza, pero ahorita pues ya se le calmó. Eso no se calma. Pero si es eso, solamente que le haga el medicamento, ¿no? Pero que no va a ser otra cosa más. Casi no tienen muy de emergencia. Ya están. Ya están. Le van a hacer unos exámenes ahorita de... Exámen de... De sangre también. De sangre también. Sí, de sangre. Ajá. Pero si no es una prensión, si no... ...de urinaria. Si no, no. Si no es eso, entonces... ...puede hacer la prensa. El que le estoy viendo... Ustedes dicen que... que le duele. ¿Le duele bastante? Le duele. si es una infección pues se le va a dar un medicamento, ahorita están haciendo los exámenes de laboratorio para poder saber que es y luego pues si no nos van a dar resultados si va a ser pénice pues ahí sí que no nos queda dios una operación pero ahora si no pues primero dios que un medicamento pues se vaya a calmar, aquí estamos desde las 2 de la mañana como los primer amigos la enfermedad no avisa y de repente un solo cae y pues la verdad que nos hace levantar, nos hace buscar el médico así como lo pueden ver a mí en la mano bueno aquí estamos ya en la, aquí está Nerya ya con su suero que ya para calmar el dolor y para poder estar ya preparada para hacerse la operación aquí estamos, aquí estamos con mi esposo aquí y con Nerya esperando en dios que todo salga bien la verdad que cuando uno mira a su familia así o a su hija o a un papá, mamá no se siente, se siente triste pero primero dios todo va a salir bien yo también así, así me pasó a mí también cuando me agarró el dolor bueno a mí era el apéndice la que me, la que me está, la que me estaba doliendo entonces hasta que me hicieron la operación me la quitaron, gracias a dios aquí estoy la verdad que sí que le gana, ¿no? sí que le gana ver, ver a su... yo, la verdad porque de repente apareció así que estaba desolida de estómago ya miren que está muy fuerte y traerlo de aquí a las 2 de la mañana porque ahorita aquí hay un médico que llega a mi ciclo, no me lo trae el apéndice no, él dijo si lo quitamos o que se decida porque si no... se peora se peora sí ajá puede ver que no me agarraste sí sí, uno lo siente, uno lo siente porque de ver pues el sufrimiento que siente de dolor también lo siente sí, eso es lo que... eso es lo que se puede no más operarla porque no queda de otra es dejarlo así y... sale peor porque... como dijo el doctor, eso no es... no hay que dejarlo más ahí porque se le puede reventar, entonces... ya sí, no hay que dejarlo más ahí porque se le puede reventar, entonces... ya sale más peor más peor la operación, ya es más complicado la verdad que sí, solamente Dios con uno todos los días, ¿verdad? porque uno un día está bien, al otro día no sabe uno cómo amanece... ¿de repente está el estómago? le dolía el estómago, le dolía el estómago pero... pero eso no... siguió lo mismo y lo mismo hasta que se puso más peor ya cuando... dos de la mañana yo oí que estaba llorando, llorando entonces... como ella se queda ya con Yasi, en el cuarto con Yasi queda y... Yasi me dijo, mamá, Nei estaba llorando, estaba bien mala... me levanté a verla... y... y cuando vi pues estaba llorando y gritando del dolor... bueno, para aquellas personas que nos ven, o sea, que... un saludo para él, madre... bueno, pues, ahorita nosotros estamos con ella, pues... y se va a operar, más que todo, uno que a Dios, nosotros, yo no quería que lo operaran, bueno, tampoco, la verdad... está pequeña, pero como dice el médico... ¿Han venido más pequeños? Cinco años, se han quitado las penes... ¡Ay Dios! Ya todavía, ya aguantó todavía a llegar a la terapia, para esas cosas y mucho... aquí se le han quitado de... ¿Más chiquitos? ¡Chiquitos! ¡Ay! Y los mayores también... ahí sí que no se sabe ni por qué, por qué será eso... no sabemos porque... la gente mayor está haciendo... bueno, también sabían de eso... la verdad del dolor y no sabe... pero... eh... ya... y haciendo el examen, uno se da cuenta que esa... que es lo que uno tiene... sí... pero... pero... es mayor de Dios que... no sabe si hay una cosa... no sabe si... no sabe si hay una cosa, no sabe si hay una cosa... que poco a poco te acalmé, mami... es mayor de... sí... es mayor de... Dice que solamente Dios está con uno en estos momentos. Sí, porque son casos. Bueno, hay muchos casos de muchas familias también así. Pues uno a veces solo ve, mira cómo sufren las personas. Pero uno también tiene el riesgo que la familia de uno también algún día va a padecer. Ah, sí. Todos tenemos, nadie es libre de, nadie es libre de cualquier enfermedad. Todos somos seres humanos que sí, cada quien va a padecer de una enfermedad. Nos vamos a dar tiempo, porque ahora que dice que probablemente a las seis me gustaría para ver, quitarle esa cosa que lo está molestando. Pues ya no, uno no quisiera que su familia pasara de esos problemas. Pero ya no queda otra alternativa que aceptarlo. Y no más pide Dios que su esposa salga bien. Bueno, yo lo siento a ella, que la otra es la misión más pequeña. Ella siente más, yo también. La verdad es que uno no, a nadie le desea ese mal, a nadie. Gracias a Dios. Gracias a Dios que amanecemos con salud. Gracias a Dios. Gracias a Dios.